A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costo de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo Quiero que estés feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo Quiero que estés feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo 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 Gracias por ver el video. 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 Ven y camina conmigo. Cambiamos de pie. Ven, que no, que no interrumpa, lo, lo, que no, que no me deje, que no me deje, que no me deje, si prefiero, no, estar quieto, que no, 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 estar quieto, que no, que no, que no, en un aprieto, que no, que no, que no, soy guagabundo, siempre de paso, de aquí, de aquí, de todo el mundo, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo, de todo el mundo, y de todo el mundo, y de todo el mundo, soy vagabundo, siempre de paso, de aquí, de allá, de todo el mundo, que no, no tengo dueño, no tengo dueño, no soy tu esclavo, un poco tuyo, y de todo el mundo, que no me atrapé, no me atrapé, que no, si prefiero, no estar quieto, que no me pongan, en un aprieto, por algo, que no está en mi mano, que no interrumpa, lo cotidiano, lo cotidiano, mis pensamientos. Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas, queda nada, apenas, ni palabras, quedan. Queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche, que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan, las ganas de llorar, al ver, que nuestro amor, se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues, ya no queda nada, de que hablar, nada. Solo quedan, las ganas, de llorar, al ver, que nuestro amor, se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, y, ya no queda nada, de que hablar, nada. Queda, poca ternura, y, alguna vez, haciendo una locura, un beso ya, la fuerza, queda. Queda, un gesto amable, para no hacer, la vida insoportable, y así, ahogar las penas, solo un beso queda. y, solo quedan, las ganas, de llorar, para ver, que nuestro amor, se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues, ya no queda nada, de que hablar, nada. Solo quedan, las ganas, de llorar, para ver, que nuestro amor, se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues, ya no queda nada, de que hablar, nada. de que hablar, de que hablar, de que hablar, y... de que hablar, ¡oh! Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto Y desde aquel Todo es insignificante, nada es tan preocupante Y el espacio es un lugar tan vacío siempre Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección La luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección La luz se fue, ¿a dónde voy? No volverás a ver la mirada triste Del chico que observaba el infinito Llamando a la estación Perdemos combustible Y la tripulación Se quiere despedir desde aquí Dejo esta grabación A falta de algo mejor La soledad es un lugar Tan vacío siempre Lady, Lady Blue Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección La luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección Sin control, sin dirección La luz se fue, ¿a dónde voy? La luz se fue, ¿a dónde voy? La luz se fue, ¿a dónde voy? Desde hoy No temas nada No hace falta ya Todo se fue con el huracán Nada queda De las vueltas que el tiempo nos dio Todo se fue con el huracán La luz se fue, ¿a dónde voy? La luz se fue, ¿a dónde voy? La luz se fue, ¿a dónde voy? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eternamente bella, bella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y so de gitana Veré la luz que se quite mejor Oh, 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 oh Que te amará porque Desesperadamente, desesperadamente eternamente bella, bella, entre la noche de la iguana, hago un hechizo de gitana, para que siga siempre desesperadamente enamorado de mí. Dispada ya está dispuesto, va a morir por mí, porque te vende estanca, y deja que siga, que no te descarguen, que demonios piensan. Ya sé la rula y la rusa, échale el valor, de que te sirven las luces, así va a querer, me encuentro algo que me juro, hoy no me lo pienso, desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti. eternamente bella, 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 seré la virgen de la iguana, que me amarás por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella, entrenando de la iguana, Haré un ejercicio de quitar Para que sigas siempre desesperadamente enamorado de mí ¡Suscríbete! 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 La, 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 la... Te salgo a buscar y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Qué poca madre, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato, se acabó Lo siento, es tarde, comprendes que es el final Regresame el retrato, se acabó Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Qué poca madre, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato, se acabó Es el final De nuestro amor Regresame el retrato, se acabó Regresame el retrato, se acabó Reconocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. Por qué más tuviste encendida la chisma de nuestro amor, yo ahora estoy lleno en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor. Igual que ayer, como explicarte la emoción, cuando escuché por fin tu voz, quedó desierta la ciudad. Solo para los dos, otra vez en el mismo bar, que un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Por qué más tuviste encendida la chisma de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Parece que al final los dos pudimos reaccionar. Supimos reaccionar, recuperemos el lugar, lugar que nadie más llenó y con las flores del jardín, florecerá el amor. Por qué más tuviste encendida la chisma de nuestro amor, yo ahora estoy lleno en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. 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 Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté comenzar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensaba bajar? Y no sabía qué decir Me engañaba al hablar Ayucinado sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no sabía qué decir Y no sabía qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren 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 Contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Te diste media vuelta Diciendo Dios Aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y le alejé de ti Y te seguí los pasos Vas de poder La muralla que divide todo lo que puede enloquecerá Estoy mirando cómo me seré en ese cerrado Pasando la muralla sin su realidad Pero con amor ayer Pero con amor ayer Pero desaparecer 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 De la muralla que divide todo lo que puede enloquecerá Estoy mirando cómo me seré en ese cerrado Estoy mirando cómo me quiere ir a Pero con amor ayer Pero con amor ayer Desaparecer, desaparecer Parado sobre la muralla que vive Todo lo cambio de lo que aparezca Pero no dolerá como mi cerebra Sosotoro, pasando la muralla Sosotanidad que por amor de ti Pero por amor de ti Pero desaparecer, desaparecer Sosotoro, pasando la muralla Sosotoro, pasando la muralla Sosotoro, pasando la muralla Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Yo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Volta a gota Solamente de ti Veneno, veneno y sed Llegaré Solo hasta alumbrar Na, na, na ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na, na, na Me vuelvo a repetir Y saltaré Planeo en derredo Na, na, na No soy como tú Y llegaré Solo hasta alumbrar Na, na, na ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú Eres como una mariposa Vuelas y te posas Más de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trapa que no mata Pero no libera Vivo muriendo Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, mariposa de amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los distilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira, estos celos Me están matando Ay, mujer Qué fácil eres Abre tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, mariposa de amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Asi, dos, me vas a volar Con un río Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que esta vaina calentó, tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración, y los latidos son iguales Se te nota, que todas tus neuronas se alborotan Si pateo no hay quien para esta pelota, te sudan las ventanas gota a gota Se te nota, paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro 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 Lo que sea Por recorrer esos caminos nuevos, yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La muevo, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La muevo, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La muevo, la muevo Ahí Donde nace la quebrada Ahí En esta tierra sagrada Ahí Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro Ahí En esta playa mojada Ahí Tanto que me la soñaba Ahí Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Ahí Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Paso a paso bajo el escalón Donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador Y yo quiero besarte Ahí Donde nace la quebrada Ahí En esta tierra sagrada Ahí Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro Ahí En esta playa mojada Ahí Tanto que me la soñaba Ahí Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Ah Danifer Hernández Ah Danifer Hernández Juanis Sebas Boccian Juan Severé Dímelo Kiss Sunshine Dímelo Alta El Grupo Verde Ah Pa'l centro y pa' dentro Ah Pa'l centro y pa' dentro Ah D My version Ok En algún lugar de un lugar de un lugar de un lugar Un gran país, olvidaron construir, un hogar donde no queme el sol, y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios, sin saber de su magia, concedida sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí, y luego pretendas salir, con el fuego del atardecer, arde la hierba. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir, un hogar donde no queme el sol, y al nacer no queme el sol, y al nacer no haya que morir, un silbido cruza el pueblo y se ve, un jinete que se marcha con el viento, mientras grita, que no va a volver. Y la tierra aquí, y hace otro color, el polvo no te deja ver, los hombres ya no, saben si lo son, pero no quieren creer. Y la tierra aquí, y al nacer no queme el sol, 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 y al nacer no queme el sol. Y al nacer no queme el sol, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!